Es el Clásico Regiomontano, muchas personas ya están listas, ya se están preparando para toda esta fiesta que va a ser con amigos, va a ser también con familiares, pero ¿qué es lo que esperan los aficionados además de esta fiesta? Como dignos seguidores de su equipo, los aficionados Tigres y Rayados acudieron a los entrenamientos para apoyar a los jugadores. A unas horas de que comience el Clásico Regiomontano número 102, los aficionados dieron a conocer cuál creen que será el marcador. Ahora solo falta esperar para saber cuál de los dos equipos conquistará la cancha del Estadio Tecnológico este sábado a las 7 de la noche. Con imágenes de Sergio Mireles, Susana Treviño, Noticieros Televisa.